Está con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el RIMA, anunciando algunos proyectos. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ya toma el uso de la palabra en esta colocación de la primera piedra para la construcción de saneamiento en Juan de Mancaes, en el RIMA. El otro día, con el Papa, en mi escritorio, conversando, me dijo, sigue trabajando, no te dejes distraer. Y el agua es fundamental, Pedro Pablo, me dijo el Papa. Y por eso estamos trabajando en esto en todo el Perú. El otro día estuve en Chala, unas horas después del terremoto, y una chiquita me dijo, aquí no hay agua. Y vamos a ponerle agua desalinizada a Chala, porque no hay fuentes de agua cerca de ahí. Y luego subí al cerro, un cerro más espinado que este, a un pueblo que se llama Relave. 7.000 habitantes. Formalizamos a 1.200 mineros que no tenían trabajo formal y que ahora no tienen. Pero Relave no tiene una gota de agua. Entonces, es un reto. Es un reto para todo el Perú. Felizmente, tenemos agua en muchos sitios, en la selva, en los Andes, pero no aquí en la costa. Entonces, tenemos que trabajar. Y tenemos que mejorar, como el caballero acaba de decir, las viviendas. Porque estas viviendas, con esos muros de contención, que no tienen cemento, son peligrosas. Si viene un temblor, todo esto se cae, incluyendo la máquina esta. ¿No? Está bien asegurado. Entonces, tenemos que trabajar. Agua, seguridad, seguridad de la construcción, seguridad de las calles. Y vamos a ser imparables, vamos a seguir trabajando todos los días del año con el equipo que tenemos. Un equipo que es el equipo de todos los peruanos. Gracias. Bien, un discurso mencionando, pues, la visita del Papa. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado, pues, que va a seguir trabajando. Y él, es importante destacar, compañeros, que él está reiniciando sus actividades el día de hoy. Sus actividades públicas, en todo caso, a propósito, o después de la visita del Papa. Está saludando a la gente, a los habitantes de Juan de Amancaes. Algunos le piden trabajo, algunos le piden... Ahí está, entonces, la gente le grita algunas cosas, tienen algunas demandas, mientras el mandatario va a pasar a la colocación de la primera piedra, pues, para la construcción de saneamiento en esta parte del RIMA, que está con el ministro de Vivienda, Carlos Bruss. Están... Katia. Ahí conversando también con el alcalde del RIMA, Enrique Palamas, Karina. Sí, Katia, escuchábamos precisamente que algunos vecinos le decían algo al presidente, le gritaban que es algún reclamo en particular. Gritaban, queremos trabajo, queremos agua, queremos casa, eso es lo que... queremos seguridad también. Eso es lo que le solicitaban los vecinos aquí del RIMA. Varias demandas tienen acá los vecinos. El gobierno considera prioritario... Bueno, este momento protocolar, ¿no?, de la primera piedra para el inicio de estas obras en la Mancaez. Vamos a regresar contigo, Katia, en cualquier momento, cuando ya el presidente Pedro Pablo Cuchín que esté respondiendo a algunas consultas de la prensa. Buenos días, son las 8 con 14 minutos. Vamos con más noticias en Piura. Un grupo de pobladores exige que se rehabilite la avenida Suyana porque se encuentra absolutamente deteriorada. Nancy Jiménez tiene toda la información. Nancy, contigo. Bien, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en la avenida Suyana, en el distrito de Piura, donde los moradores han iniciado una serie de reclamos para exigir que esta vía sea incluida en las obras de reconstrucción. Incluso, esos moradores en las esquinas de su casa han colocado estos letreros. Aquí dice, 38 años esperando la reconstrucción. Y por acá también ellos llaman la atención de los señores congresistas. Dice, señores congresistas piuranos que a gritos pedían nuestro voto, ayúdenos a vivir como gente. Son parte de los mensajes que han colocado los vecinos en las puertas de sus viviendas exigiendo la reconstrucción de la avenida Suyana. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos indiquen. Señora, ¿cuál es el malestar que ustedes tienen al tener esta avenida destruida aquí, la avenida Suyana? Bueno, yo vivo, yo viendo, vivo 50 años, realmente que la avenida Suyana siempre ha estado en este estado. Y no nomás es el polvo, sino el mal olor del pesquero. Vea ya usted el parque, el parque lleno de delincuentes y es orina que ahí la gente hace sus necesidades, realmente, ¿no? Y realmente queremos la ayuda de todas las autoridades, no porque siempre promesas y promesas y promesas, sino ya hechos. Ahí vemos entonces que algunos vehículos para pasar incluso tienen que hacer algunas maniobras para evitar los baches, aunque los baches están a lo largo de la vía. Vamos a seguir conversando con algunos otros moradores para que nos indiquen el llamado que ustedes hacen a las autoridades acerca de esta vía para que sea reconstruida en el plan de reconstrucción. O sea, este, el problema radica en la lentitud de las autoridades a pesar de que en este momento la caja municipal les ha entregado un dinero producto de las utilidades. Ese dinero ya está empozado en la municipalidad y tiene que ser ya, ya para para su ejecución de este mantenimiento. Es el problema, son las autoridades, son los gerentes, son los encargados de sacar esto a concurso público. Ustedes como moradores piden entonces a las autoridades que se pongan de acuerdo cuanto antes para que ejecuten esta vía ya, como vemos en los carteles, 38 años esperando. Así es, 38 años esperando con este problema, esto ya, esto es una avenida pero entre nosotros, nosotros la llamamos trocha carrozable, esta es la trocha carrozable de la avenida Suyana, así, así de sencillo, porque miren cómo están las pistas, miren cómo hacen las maniobras los carros para poder trasladarse. Claro, gracias señor, muy amable. Entonces bien, ese es el reclamo que están haciendo los moradores aquí en la avenida Suyana y como podemos apreciar, incluso miren, miren cómo pasa este vehículo, prácticamente así a tumbos tiene que pasar por aquí en esta avenida aquí en la avenida Suyana, el llamado que hacen los transportistas por el estado totalmente calamitoso de esta avenida Suyana, aquí se requiere un presupuesto aproximadamente de 15 millones de soles y los moradores esperan pues que las autoridades ejecuten cuanto antes el mejoramiento de esta avenida. Con esta información nos despedimos desde Piura y regresamos a los estudios. Adelante compañeros. Bueno y de Piura nos vamos a Huancayo porque la policía recibió equipos de rescate para afrontar emergencias producidos por fenómenos climatológicos.